Hola, buenos días una vez más a mi canal de Youtube, en esta ocasión lo que vamos a ver va a ser que si bien no es grave, si resulta muy molesto, resulta cuando tenemos una puerta que tirea mucho de la parte de las bisagras y cuando abrimos tiende a desplazarse y cuando se cerramos cuesta un pedo, de acuerdo, esto es lo que vamos a tratar de preparar, las herramientas que necesitamos son muy sencillas, bastará con una broca o un trozo de metal o bien un trozo de madera, el cual vamos a instalarlo, mejor dicho vamos a ponerlo justo donde van las bisagras, si os fijáis aquí, justo en el nudo de la bisagra y lo que hacemos es con cuidado de no coger la mano y luego bloquear un poquito, forzar un pedito y probamos la puerta, sigue diéndose un pedito, por lo tanto necesita un poquito más, ahora vamos con la bisagra de arriba, hacemos lo mismo, con mucho cuidado, sin pasarlo mucho para que nos contamos roce y seguimos probando, vamos a cortar el cierre, ahora lo que vamos a hacer es no insistir en la misma bisagra, nos vamos a cambiar de bisagra, esta acción de apretar hay que hacerlo con sumo cuidado porque puede ser que nos pasemos y entonces la puerta no roce en el canto, simplemente es ir cogiendo despacito, sin abusar, volvemos a comprobar si la puerta funciona adecuadamente y ahora como vemos si que es lo que nosotros pretendíamos, que la puerta no se abrirá, para que tenéis la preparación lo que voy a hacer es explicaros cuál ha sido el efecto, al meter aquí un trozo de madera y cerrar, lo que hemos hecho ha sido separar la puerta ante el marco, por eso he insistido mucho en que lo hagamos con mucha fuerza, porque puede ser que hagamos el efecto contrario, que separemos tanto la puerta que vaya hacia el marco y entonces nos roce el canto de la puerta y no podamos cerrar, por lo tanto ya dejo hay que ir con mesura, ¿de acuerdo? lo podemos hacer varias veces hasta que consigamos hallar el principio para que la puerta no tire pero que tampoco nos roce, es muy importante. Y ahora como veis, una vez que hemos hecho la preparación esta en la de lapisadas, como veis ya la puerta, cuando abre ya no tiene ese rebote tan grande como tenía, por lo tanto veo que la repasión ha sido finalizada con éxito.